Preguntarte, yo me pongo a pensar en toda tu carrera y hoy vemos muy fácil que las mujeres tengamos oportunidad, pues un camino libre de entrar como sea y aunque hagamos el esfuerzo o un doble esfuerzo por seguir con nuestras pecadores de la mujer, pero en la época en que tú estuviste caminando y estuviste y estás todo el tiempo ahí, ¿cómo pudiste abrirte el camino en una época de, diríamos, de hombres? Gracias. Bueno, pues efectivamente cuando yo empecé la televisión, cosa que yo no iba a hacer y les cuento rápidamente, yo pensaba ser médico, doctora. Vengo de una familia de médicos, mi abuelo, mi tío, mi tío tiene el auditorio del siglo XXI, se llamaba María González, como el hermano de mi papá, mi papá era médico, bueno toda la familia de médicos y yo heredé esa educación. Pero estudié college en Estados Unidos y tenía que revalidar los estudios de Estados Unidos para entrar a la universidad y me dijeron que tardaban seis meses. Entonces, bueno, yo dije los seis meses. En eso viene una cultura mi familia y me dice, oye, vamos a Canal 8. Seguramente muchos de ustedes ni saben lo que era Canal 8, porque pues esto desapareció en el 73, Canal 8 desapareció en el 73. Bueno, fui, era un casting, había chicas periodistas, solo había una escuela de periodismo en toda la ciudad. Había artistas, salía de todo. Y nos hicieron improvisar programas para mujeres, entrevistas, de todo. Yo salí de ahí diciendo, ay, que no me escojan, que no me escojan, que no me escojan. Porque sí, pues, caray, yo nunca había visto una cámara de televisión y menos un micrófono. Entonces, eso fue un sábado. El lunes en la mañana me hablo por teléfono, me dicen que me habían deslojido a mí. Que me presentaba yo con el director de Notimex. ¿Por qué esa noche salía y era? ¿Qué, qué, qué? Pues, le fui volada a ver el director de Notimex porque él necesitaba una chica para el teleperiódico Notimex, se llamaba, que pasaba en Canal 8 todos los días, de lunes a domingo, a las 11 de la noche. Rolando Ortega, licenciado Rolando Ortega. Estamos hablando del 71. Yo, yo era chiquita, chiquita. No a mí tanto, a mí tanto. Pero bueno, llegué con mi licenciado Ortega y le dije, yo me siento, pero en seis meses me tengo que ir porque voy a ir a ir a mi licenciado. Ay, no importa, no importa. Licenciado, yo no sé nada de televisión, nada de periodismo, nada de nada. Y le dije, no importa, no importa, yo te pongo un maestro. Le dije, bueno, de veras que fue algo increíble. Yo soy un maestro de la 70.000, que era la única escuela de periodismo, un español maravilloso, hispano, pues. Y tuve con él dos meses recorriendo la ciudad, haciendo reportajes, haciendo entrevistas, escribiendo, y a los dos meses me soltó. Y bueno, yo esa noche, el lunes de ese día que fui a ver al director de Notimex, fui al aire, en el periódico de Notimex. Claro, que me dieron tres notitas de cinco líneas, ¿verdad? Y pues lo hice bien, porque inconsciente, por la juventud, mi idea, hasta que me empezaron de decir, teníamos en la tele, teníamos en la tele, entonces sí, los nervios se fueron de punta. Pero con el tiempo, todo se logra, todo es costumbre. Yo en ese momento pensaba que jamás los iba a dominar. Y por supuesto que con práctica, como dicen en Estados Unidos, la práctica hace lo perfecto. Y sí es cierto, hay que practicar todo lo que hacemos para tener más perfección, hacerlo mejor. Bueno, pues la pregunta, yo me desvíe. No había mujeres, más que había reporteras, había mujeres que siempre eran las segundas de titular de los programas o de noticiero, porque pues se decía en aquella época que las mujeres no teníamos credibilidad. Y entonces pues tenía que ser hombres los que conducían los programas, especialmente de noticias. Bueno, pues en el 73 se crea Televisa, el 1 de enero del 73 se da a conocer Televisa y a nosotros que estábamos en lo que era Canal 8, que es Televisa San Ángel, ahora sí lo van a reconocer las jóvenes y los jóvenes. Allá hay a Canal 8 y ahí es ahora Televisa San Ángel. Nos llevaron a Chacupec y bueno, pues ahí conocí a Jacobo, a Elvinas Cárraga, a Miguel Alemán, a todas las personas importantes que trabajaban en el sistema mexicano. Y vino la fusión y a mí me pusieron a trabajar con Luis Espota. He sido una mujer muy afortunada, de verdad, muy afortunada. El ser mujer me ayudó. El ser mujer hizo que los hombres, como encontraron en mí una persona, perdón que lo diga, pues estudiada, universitaria, hablo cuatro idiomas, si ya los hablaba desde entonces, pues como que me llamaban para todo. Y de verdad me convertí en ajojolí de todos los molos. Porque no había mujeres preparadas. De ahí que yo siempre diga que yo estoy en contra de la liberación femenina. Yo no creo que es liberación la que quiere la mujer. Yo creo que lo que quiere es libertad. Y la libertad se obtiene con preparación. Si la mujer no se prepara, no estudia, no tiene alguna capacidad con la que puede luchar, pues no logra subir. Ahora, pienso yo que ya no es una lucha de sexos o de género. Es una lucha de capacidades. Por eso, prepárense chicos y chicas. Porque cada vez la competencia es mucho mayor. Cada vez las empresas exigen mucho más a los empleados. Y pues no es tan fácil como cuando me empecé que me aceptaron. Bueno, sin haber visto una cámara de televisión. Ya eso no sucede. Ahora en Televisa les exigen el título. Con preparatoria solamente entran los mensajeros o los que limpian. Está perdible. La competencia es brutal. Por eso, yo siempre le digo a las mujeres y a los jóvenes, hombres también, que se preparen. Y que la libertad viene de ser. No tenemos que evitar liberación. Yo creo que la libertad viene con nuestras capacidades. Y nuestras capacidades son sin límites. Si realmente queremos. Cuando la mujer quiere realmente algo, lo logra. Lo que pasa es que nos dejamos mucho convencer o por los hijos, o por el marido, o por nuestras amigas. Ay no, qué trojera, esto no. O mejor, mejor esto otro. Hay que analizar la vida y ver qué es lo que realmente queremos. Porque si hacemos lo que realmente queremos, vamos a ser mucho más felices. Quien hace lo que quiere, lo hace bien y es feliz. ¿Verdad? Y bueno, pues, hay que seguir.